RTV en los tres términos técnicos que se utilizan, afecta negativamente todavía a 770.000 personas en este país, lo que representa el 11% de la población. En circunstancias normales son 770.000 personas, pero cuando hay inclemencias del tiempo o catástrofes naturales, como la inundación que estamos viviendo actualmente, ese número llega fácilmente a un millón. Ya sabemos que son más de 200.000 las personas que están afectadas negativamente por la inundación han tenido que dejar sus hogares. Eso empeora el tema de la pobreza extrema. Pobreza extrema entonces, en circunstancias normales, 770.000 personas. Y en épocas de inundación como ahora o de otros cataclismos naturales, eso puede aumentar sustancialmente. Pero la buena noticia es que la pobreza, en términos generales, ha disminuido. Y eso se debe al gran crecimiento económico que tiene lugar en el país en los últimos años. Si tomamos el último quinquenio, es decir, los últimos cinco años, vamos a ver que cada año estamos creciendo a razón del 5% por año. Lo que significa que la tasa de producción de bienes y servicios en nuestro país es igual a una tasa que supone un crecimiento muy alto en términos relativos, teniendo en cuenta que la población crece solamente, entre comillas, solamente, al ritmo de 1,67% por año. Igual es una tasa de crecimiento poblacional alta en América Latina. Pero si tenemos en cuenta que el producto crece a un 5% por año y la población a menos del 2% por año, eso significa que nuestra capacidad de producción de bienes y servicios triplica nuestra capacidad de reproducción. Ese es un buen escenario para reformas económicas. Por eso es que se dice que el escenario es auspicioso. Se produce también una movilidad social hacia arriba. Por ejemplo, los estratos más altos de la clase más baja están ascendiendo a la clase media. Y los estratos más bajos de la clase media están subiendo más alto dentro de la clase media. Se puede constatar, igual que en el resto de América Latina, que existe una movilidad vertical hacia arriba de los estratos inferiores a posiciones más altas. La gran pregunta es si el sector público está ofreciendo bienes y servicios a esa gente para que pueda mantenerse en los nuevos niveles de su posicionamiento dentro de la pirámide demográfica. Ese es un gran desafío que tenemos hoy en día. Pero en términos generales, se puede decir que gracias al alto crecimiento económico y gracias a la movilidad vertical hacia arriba de los estratos superiores, tenemos menos pobreza. Y aún así, hay que señalar que la cantidad de gente en miseria sigue siendo muy alta para un país tan pequeño como el nuestro en términos poblacionales. No nos olvidemos que no llegamos todavía a 7 millones de personas y, sin embargo, 770 mil siguen en miseria. Por eso la exhortación a los gobiernos en general, no solamente a la actual, a que se pongan en práctica medidas para la reducción de la pobreza en términos generales y en especial de la pobreza extrema. Y eso se consigue más que nada con la creación sistemática de puestos de trabajo también para mano de obra no calificada. Visítanos en Twitter www.radiotvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Crece desde el pie Musiquita crece desde el pie Musiquita crece desde el pie